Ella iba caminando sola por la calle Pensando, Dios, qué complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y cómo le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección errante de sus pasos Él la miró y ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó Lo siento, es que estuve ocupada Aunque para ser tan sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo vía Pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyados En el hombro del sol Alúmbrales con fuerza 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 Todo el día Y cuando llegue la noche Yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Que otros prefieren llamar casualidad Y bailan Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailan Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Yo te prometo que yo Seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta El que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores Solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito Que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compa y segundo Mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor Que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que no haya de samblar Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción Buena, malo, sumo, mal Yo te prometo que yo Jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir Jamás me iré a la francesa Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores Solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito Que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compa y segundo Mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor Que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que no haya de samblar Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción Buena mal Lo suman Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla O de la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estaba vivo Yo te prometo contigo Envejecer Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan en besos Todos mis intentos de morderte la boca Y aunque entiendo que tú Tú siempre tienes la última palabra En esto del amor Yo hoy le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me dé valor Y arrojo en la batalla Pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Es tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía Tu jardín con elanitos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu certeta Hoy le pido a la luna Que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza Este sentimiento y baile en los corazones Y aunque entiendo que tú Será siempre ese sueño Que quizás nunca podría alcanzar Yo hoy le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me dé valor Y arrojo en la batalla Pa' ganar Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las modas No sé si usted señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía Tu jardín con el anito Quiero ser la escoba Que en tu vida La barra, la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu certedad Y es que yo quiero ser el que Nunca olvida tu cumpleaños Quiero que seas mi rosa y mi espina Aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval Tus principios y tus finales Quiero ser el mar donde puedas Ahogar todos tus males Quiero que seas mi tango De Gardel Mis octavillas Mi media luna de miel Mi blues Mi octava maravilla El baile de mi salón La cremallera Y los botones Quiero que lleves tu falda Y también mis pantalones Tu astronauta El primer hombre que pise tu luna Lavando una bandera de locura Para pintar tu vida De color, de pasión, de sabor, de emoción y ternura Sepa usted que yo ya no tengo cura Sin tu amor No hace falta que me quites la mirada Para que entienda Que ya no quedó nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor? Del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende? Y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color en su cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en mi beso Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos Que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida en otro lado Yo no quiero acaricias de otros labios No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor? ¿Por qué no nos sorprende? Y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color en su cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en mi beso Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color en su cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en mi beso Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Cómo estáis? Pronto, muy pronto sale un nuevo tema Pero para este tema tenemos un reto Es conseguir que Rake Una banda que siempre nos ha encantado Lo cante con nosotros ¿Nos ayudáis? Tal vez no sirva de nada mi mejor esfuerzo No hay palabra en este mundo que te haga cambiar Oh no, 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 no Tú elegiste tu camino aunque yo quede lejos Y decidiste caminar Y yo como un tonto esperando por ti Mientras ella tiene su mundo sin mí Y el mío se cae a pedazos No me da los brazos pa' pelear por ti Doy gracias a Dios de que te alejaras Yo tengo mi voz, tú no tienes nada Yo tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz Que yo tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz Y ahora dime que me tienes, que tienes tú Solo dime que tienes, que tienes tú Lo tenemos, pero no podían faltar ellos Son parte de esta canción nuestros hermanos Mau y Ricky Quisiste pagarme en tu cenicero Dime quién te crees, tú pa' andar quemando el fuego Quisiste borrarme, pero lo prefiero Porque ahora estoy sin ti comiendo cuando quiero Estoy esperando por ti Mientras tú ya tienes un mundo sin mí Y el mío se cae a pedazos No me dan los pasos pa' seguirte a ti Yo tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz Que yo tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz Y ahora dime que tienes, que tienes tú Solo dime que tienes, que tienes tú Dímelo, dímelo Sí, sí, me mandaste pa' el carrizo y no te arrepientes Y ahora que no tienes, no tienes nada Yo tengo mi garganta, yo tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz Yo tengo mi garganta, yo tengo mi garganta y tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz Ya dime que tienes, que tienes tú Solo dime que tienes, que tienes tú Algo lo que me invade Todo viene, todo viene de dentro Nunca lo que me es a ti, siempre quiero Lo hambriento, todo me queda grande Para no estar contigo Sabes, quisiera darte siempre un poco más De lo que te pido Sabes que soñaré Si no estás, que me despierto contigo Sabes que quiero más No sé vivir solo con cinco sentidos Este mar Cada vez guarda más barcos Tú eres aire, yo papel Donde vayas, yo me iré Si me quedo a oscuras, luz de la locura Ven y alúmbrame Alguien dijo alguna vez Por la boca vive el peor Y yo lo estoy diciéndote Lo estoy diciendo otra vez Dime por qué preguntas Cuánto te he echado de menos Si en cada canción que escribo Corazón eres tú el acento No quiero estrella errante No quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos Del color de la Coca-Cola Sabes que soñaré Si no estás, que me despierto contigo Sabes que quiero más No sé vivir solo con cinco sentidos Este mar Cada vez guarda más barcos No estás conmigo siempre que te canto Hago canciones para estar contigo Porque escribo igual que sangro Porque sangro todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto Que si no canto no sé lo que digo La pena está bailando con el llanto Y cuando quiera bailará conmigo La vida eterna solo dura un rato Y es lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca digo ¡Suscríbete! 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 Hay pistolas que descargadas se me disparan todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama Amapolas son los suspiros de tus escamas Que son los tiros que dan al alma Si quieres verme estoy en la rama Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Porco ya hay olas en este mar que tú ves en calma Tú eres el pez que muerde mi cola Yo soy un pájaro y tú la ramas Acetamos a solas Tartartartartartamudeo y no son trolas Yo nunca miento por la mañana Anda tal loro a última hora Yo no soy malo Aunque me esconda entre la maleza A veces voy un poco del pado Tú eres mi puzzle, yo soy un pieza Pero tu cuerpo es un escándalo Hay un demonio que siempre me dice pruébalo Y un angelito que me dice quieto y reza Aquel abocazo de los dos Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Aunque soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo ¡Recapacita! No vayamos a perder ¡La cabeza! Porque esta es nuestra primera cita Y yo ya llevo unas diez cervezas No sé si me inquietas O me inquieto yo por naturaleza Niña lo que se da no se quita Y lo que te quitas ahí se queda morena Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Fíjate un objetivo Búscame un adjetivo Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo Mira niña como te lo digo Camina, cada paso tuyo a mi me contamina Mueve las caderas como gelatina Lentura divina Te comería con pan y mantequilla Candela Un par de chupitos de romiel y velas Una caja llena con mil primaveras Que vienen, que vuelan Solo quiero un poquito de tu vida entera De tu vida entera Y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú, buscaste a cada canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir Contempla, girasoles, margaritas y azucenas Quieren parecerse a ti un poquito apenas Que más quisieran Tan solo a ti te riego yo mi sirena Eres aire fresco que vuela la cometa Una bala sorpresa Sin Rusia ni ruleta Una carpeta Con letras de poetas Entre verso y verso Pétalos de rosas secas Y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú, buscaste a cada canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir Tir, 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 tarante, té, té, té Tir, 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 tir,台, té, 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 té Cuatro esquilitas tienen mi cama Cuatro anjuerdos que me acompañan Cuatro secretos Miles de historias, sueños que giran de luna novia Que no seas unir de ese a oeste Que me media vuelta, que me moleste Déjenme mucha suerte Este amor loco puede ser mi muerte Camina, cada paso tuyo a mí me contamina Mueve las caderas como gelatina Limpura divina, te comería con pan y mantequilla Y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, buscas tras cada canción La sensación que te haga sentir, que te haga vivir Y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, buscas tras cada canción La sensación que te haga sentir, que estoy junto a ti Dee 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 de Todo lo que dimos se nos fue Soñé que siempre iría al lado Eso que inventamos ya no es Ahora solo existe el pasado Y me toca entender Qué hacer con tus abrazos Ahora toca aprender Cómo dejar de querer Saber borrarlo bien Que igual que vino fue Que hoy espero Quiero Que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cero De cero Que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cero De cero Eso desaparece y no lo ves Ese regalo Que la vida pone al lado Dura lo que dura Ya se fue Ya se fue Ni tú Ni yo Quiero saber Quiero saber borrarlo bien Que todo venga de cero De cero De cero De cero De cero Que todo lo que viene Que todo lo que viene va Que todo lo que viene va Que todo se va consumiendo Y el silencio manda hoy más Y quiero Quiero Que todo vuelva a empezar Y que todo vuelva a girar Que todo venga de cero De cero De cero Y quiero Que todo vuelva a sonar Y quiero Que todo venga de cero Y quiero que todo me vaya a pasar Y quiero que todo me vaya a pasar Si me está fallando la meditación A menudo estallo y tengo pértigos Si lo intento y tú nunca recibes la señal Voy volando bajo mi reputación Me salió muy caro perdonártelo Mentiré porque tú me lo pides De verdad, aunque te sepa mal Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel Para que no pierda la atención Tal vez la historia se me fue de las manos Voy a ser terriblemente fiel Cuando se te pase la emoción Ya se te puede parecer demasiado Se me está secando la imaginación Me pasé de largo, puse el corazón Seguiré mientras tú te decides Arrancar En las horas muertas contra el paredón Me rozó un disparo de insatisfacción Al final te lo hiciste de cine Pero duele igual Eso es universal Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel Para que no pierda la atención Tal vez la historia se me fue de las manos Voy a ser terriblemente fiel Cuando se te pase la emoción Ya se te puede parecer complicado Voy a ser terriblemente fiel Voy a ser terriblemente fiel Voy a ser terriblemente fiel Y yo creo que tú me lo hiciste de la atención Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel Cuando se te pase la emoción Y así te puede parecer demasiado complicado ¡Gracias! Ella iba caminando sola por la calle Pensando, Dios, qué complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y cómo le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección errante de sus pasos Él la miró y ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Donde se extrañan melodías Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó Lo siento, es que estuve ocupada Aunque para serte sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo día La noche se hizo día, pero no se fue la luna Se quedó haberlos apoyado en el hombro del sol Alúmbrales con fuerza, brillan todo el día Todo el día Y cuando llegue la noche yo Sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Que otros prefieren llamar casualidad Y bailan sin que les importe nada Que suceda alrededor Que suceda alrededor Y bailan y la gente que les mira Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Yo te prometo que yo seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compay segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Y pedirte pedirte una noche porque no necesitaré más Que un huelle de San Blas sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena, malo, su o mal Yo te prometo que yo jamás te haré una promesa Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compay segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche porque no necesitaré más Que un huelle de San Blas sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena, malo, su o mal Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido pensando que estaba vivo Yo te prometo contigo Envejecer Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan en besos Todos mis intentos de morderte la boca Y aunque entiendo que tú Tú siempre tienes la última palabra en esto del amor Yo hoy le pido a tu ángel de la guarda Que comparta Que me dé valor Y arrojo en la batalla Pa' ganar Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía Tu jardín con elanitos Quiero ser la escoba que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu certeta Hoy le pido a la luna Que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza Este sentimiento y baile en los corazones Y aunque entiendo que tú Será siempre ese sueño Que quizás nunca podría alcanzar Yo hoy le pido a tu ángel de la guarda Que comparta Que me dé valor Y arrojo en la batalla Pa' ganar Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía Tu jardín con elanitos Quiero ser la escoba que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu certedad Y es que yo quiero ser el que nunca olvida tu cumpleaños Quiero que seas mi rosa y mi espina Aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval Tus principios y tus finales Quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males Quiero que seas mi tango de Gardel Mis octavillas Mi media luna de miel Mi blues Mi octava maravilla El baile de mi salón La cremallera y los botones Quiero que lleves tu falda Y también mis pantalones Tu astronauta El primer hombre que pise tu luna Clavando una bandera de locura Para pintar tu vida de color De pasión, de sabor, de emoción y ternura Sepa usted que yo ya no tengo cura Sin tu amor No hace falta que me quites la mirada Para que entienda Que ya no queda nada Aquella luna Que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor? Del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende? Y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color de su cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida en otro lado Yo no quiero acaricias de otros labios, no No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor? Del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende? Y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color de su cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color de su cielo Volveré a pintar de color de su cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que vuelva a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Cómo estáis? Pronto, muy pronto sale un nuevo tema Pero para este tema tenemos un reto Es conseguir que Rake Una banda que siempre nos ha encantado Lo cante con nosotros ¿Nos ayudáis? Tal vez no sirva de nada mi mejor esfuerzo No hay palabra en este mundo que te haga cambiar Oh no, 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 no Tú elegiste tu camino aunque yo quede lejos Y decidiste caminar Y yo como un tonto esperando por ti Mientras hoy ya tienes un mundo sin mí Y el niño se cae a pedazos No me dan los brazos pa' pelear por ti Doy gracias a Dios de que te alejaras De que te fiebras Yo tengo mi voz, tú no tienes nada Yo tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando Traigo la luz Yo tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando Traigo la luz Y ahora dime que me tienes, que me tienes tú Solo dime que me tienes, que me tienes tú Lo tenemos, pero no podían faltar ellos Son parte de esta canción nuestros hermanos Mau Ricky Quisiste pagarme en tu cenicero Dime quién te crees, tú pa' andar quemando el fuego Quisiste borrarme, pero lo prefiero Porque ahora estoy sin ti comiendo cuando quiero Estoy esperando por ti Mientras tú ya tienes un mundo sin mí El mío se cae a pedazos No me dan los pasos pa' seguirte a ti Yo tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando Sigo cantando, traigo la luz Que yo tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz Y ahora dime qué tienes, qué tienes tú Solo dime qué tienes, qué tienes tú Dímelo, dímelo Me mandaste pa' el carrizo y ahora te arrepientes Y ahora que no tienes, no tienes nada Yo tengo mi garganta, yo tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz Yo tengo mi garganta y tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz Y ahora dime qué tienes, qué tienes tú Solo dime qué tienes, qué tienes tú Algo lo que me invade, todo viene de dentro Algo lo que me invade, todo viene de dentro Lo que me hace siempre quiero, lo hambriento Todo me queda grande, para no estar contigo Sabes quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar, cada vez guarda más barcos hundidos Tú eres aire, yo papel Donde vayas, yo me iré Si me quedo oscura, luz de la locura, ven y alúmbrame Alguien dijo alguna vez Por la boca vive el fe Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez Dime por qué preguntas Cuánto te he echado de menos Si en cada canción que escribo corazón eres tú el acento No quiero estrella arranque No quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola Sabes que soñaré Si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar, cada vez guarda más barcos hundidos No estás conmigo siempre que te canto No hago canciones para estar contigo Porque escribo igual que sangro Porque sangro todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto Que si no canto no sé lo que digo Y apenas está bailando con el llanto Y cuando quiera bailará conmigo La vida eterna solo dura un rato Y es lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca digo Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video